No creo en los minutos de oro, pero sí que creo en los minutos que durante toda esta legislatura les hemos dedicado. Logroño es una ciudad maravillosa, gracias a ustedes que se esfuerzan cada día por hacerla mucho mejor. Quisiera dejar las migafas para que vean de cerca a los logroñeses que se esfuerzan por un logroño mejor, a nuestros comerciantes que luchan cada día por abrir la persiana, a los jóvenes que buscan la oportunidad de vida dentro de lo que es su ciudad, a nuestros mayores, a los que no podemos dejar solos, y también a nuestras familias y esos juegos malabares que tienen que hacer todos los días para poder conciliar el día a día. Tienen todos mi compromiso personal de que trabajaremos para que Logroño continúe siendo una gran ciudad en donde también podamos cumplir sus ilusiones. El Partido Riojano es el partido de tu tierra, el de tu ciudad, el que como nuestros vecinos lucha cada día por que Logroño crezca y sea mejor. Yo les voy a pedir el voto pidiéndoles que se pongan las gafas con las que veo yo Logroño, pero durante los próximos cuatro años quiero usar sus gafas para estar más cercano a su realidad, a sus necesidades y a lo que ustedes necesitan. Por eso ahora mira de cerca, mira por Logroño.